Mantener un segundo Inspirar Y let go Inspirar Let go Bienvenidos a Psicodélicos Anónimos ¿Cómo os estáis sintiendo hoy? I was just chilling And I just started to feel like Everything is connected And I just went with it You know Just go with it And I was like, okay And then I just started to feel like Everything was part of me And then everything started to Change, you know It was like, not me anymore I was like, everything Yeah And then I didn't know what to do After that It was like, so much pressure You know Like, you have to be everything now Wow Entonces cuando te convertiste en todo Cuando asimilaste todo ¿Qué fue lo último? ¿Qué pasa a formar parte de ti? So It just everything Collapsed And I was in the belly button Of the universe And that's the only way I know how to explain it Like, you know If you put your finger In your belly button There's a weird feeling That's how it felt at the end Ok chicos No os preocupéis Porque esto es normal A veces ocurre A veces recaemos Pero Ahora estás con nosotros Eso es lo importante Y Te vas a poner bien Tú no te preocupes Vas a dejar de ser uno con el todo Y lo mejor que podemos hacer es A lo mejor te podemos Dani Nos traes una cerveza Porfa Muy bueno Esto La verdad es que Solo me quedan coronas ¿Qué pasa a formar parte de ti? 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 Gracias por ver el video.